La temperatura ambiente supera los 39 grados centígrados, hace un par de horas ha pasado el mediodía y el sol está justo sobre las casi 100 personas que miran fija y silenciosamente un tráiler volcado, la gente les llama rapiñeros, son personas que de uno u otro modo aparecen en el lugar de un accidente y esperan la oportunidad para tomar algo que por derecho consideran como suyo, que por haber caído en su suelo les pertenece, pero no es así. María Isidora trabaja como compradora de limón a un lado de la carretera que conecta carrillo con Cuitláhuac, cuando no trabaja para su empleador ayuda a su hermana en el corte del cítrico y algunas veces a la venta de pollo, una mañana que no recuerda muy bien hace cuanto, iba con su hermana hacia Cuitláhuac y al llegar al puente de Arroyo Azul, un accidente detuvo su andar, un camión cargado con pollos vivos se había volcado, eran apenas las 9 de la mañana. Fuimos a ayudar a, mi hermana nos habló que la fuéramos a ayudar a Cuitláhuac y íbamos por allá y cuando vimos el, ya había gente, había algo de gente y fuimos a ver que, de que era el volteo, no, de que había pasado. Ya estaba el tránsito ahí y este, no, no dejaba que, que sacaran, que sacaran la carga, nada, ¿no? Bueno, también por el, me imagino que por el cuerpo que estaba ahí, de, hubo un accidentado, un muerto hubo, sí. Aquellos a quienes acusan de rapiña, se dan cita en el lugar de un percance al enterarse que un cargamento con productos útiles para la venta o consumo se ha visto involucrado. No importa el calor, el frío, la lluvia, el día o la noche, solo esperan a que uno se atreva a tomar algo para avanzar sobre el botín. No son ladrones de oficio, aunque con sus acciones pisotean la delgada línea que separa la legalidad y un hecho delictivo. Manuel, nombre ficticio, era un estudiante de bachillerato, por las tardes ayudaba a sus padres en la cosecha de limón. El sábado 11 de junio fue invitado por unos amigos al volteo de un tráiler cargado con toallas sanitarias, detergente y pasta dental. Este botín fue lo que empujó al joven al camino de la oportunidad. Las carencias y la falta de trabajo bien remunerado lo mantenían en la tablita. Para un chavo menor de edad, la decisión no fue tan difícil de tomar. Su madre regresó a casa con una sandalia llena de sangre. Manuel se cortó el pie con una lámina. La herida provocó que casi perdiera el pie derecho. Para médicos de Capúfe lo atendieron y trasladaron a un hospital particular de Cuitláhuac. Requirió de dos cirugías que el Seguro Popular no cubrió. Perdió el ciclo escolar y quedó momentáneamente imposibilitado para ayudar con la cosecha de limón. El asesor de seguros, Johnny Salmerón Scully, afirma que aun cuando existen seguros para vehículos que cubren un siniestro en su totalidad. Debido a los costos, menos del 1% de los transportistas lo contratan. Ni el 1% aseguran carnes, porque como que me robaron la carga, es lo menos que me interesa. Yo tengo empresas que no me aseguran la carga, porque manejan mucho y les cuesta muy caro la póliza. Entonces, a veces se dio lo del azúcar y se dio lo del café, que llegaron las compañías a olvidarse de eso por tanto robo. Un día cualquiera llegará el momento, un accidente, y entonces todos acudirán al sitio. Pero han pasado más de 6 horas desde que llegaron aquí, muchos de ellos sin desayunar ni beber gota de agua. Muchos, si no es que todos, quisieran sentarse aunque fuera por 5 minutos para después continuar con esta espera que se ha prolongado más de lo normal para quienes tienen experiencia en estos menesteres. Pero el asfalto no se presta para ello. Arde. Incluso el vapor que sale de él se puede distinguir a simple vista. Familias enteras se agrupan a orillas de la carretera, esperando un descuido de los federales para actuar. Para empezar aquella tarea que la gente tacha como deshonesta, y que lo es. Pero como dice el dicho, ¿a quién le dan pan que llore?